Luego de presuntamente quedarse dormido al volante, un chofer de transporte de personal protagonizó un aparatoso accidente en la calle José María Lafragua, el cual dejó a cuatro personas lesionadas y provocó que varios negocios se quedaran sin energía eléctrica. El accidente se registró minutos antes de las siete horas de este jueves, cuando una unidad de la línea Senda circulaba hacia el sur por dicha vialidad, transportando a 20 trabajadores de la empresa Aptiv. El conductor, identificado como Jorge Hernández Rangel, manifestó que a la altura de la colonia Guanajuato, el exceso de cansancio lo hizo dormitar, lo que dio paso a que el camión se estrellara contra un poste de concreto, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. A raíz de la colisión, el vehículo sufrió daños de consideración, mientras que el poste fue derribado, lo que dio paso a que los cables de alta tensión cayeran y bloquearan la única puerta del camión. Por lo anterior, los pasajeros tuvieron que utilizar la salida de emergencia ubicada en la parte superior de la unidad y, posteriormente, descender por una escalera con ayuda de paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Cuatro de los trabajadores que resultaron con diversas lesiones recibieron una valoración por parte de los socorristas a bordo de una ambulancia, aunque ninguno ameritó el traslado a un hospital. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron maniobras de abanderamiento, mientras que personal de la CFE atendió la situación, pues a raíz del accidente, varios negocios de la zona se quedaron sin energía eléctrica. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.